¿Por qué no confiar otra vez en mí? A la serie después de tiempo Y pues ahorita creo que va a caer la dificultad Para poder desactivar el Infernal Mobs Ya que no me dejaba Pero vamos a subirla toda ya Y pues tuve una muerte No sé qué chingadas le pasó Y pues aparecía hasta acá Estoy lejos del punto de spawn Y sé que si me muero voy a valer verga Así que pues tenemos el White Points Tenemos el Optifine instalado Pero bueno, lo había instalado el Optifine Y tiene un error O sea, al momento de empezar a jugar Me volaba todo el pasto O sea, no me leía que fueran bloques de pasto Sino como que fueran de otra madre Y un esqueleto luego apareciendo un Creeper Puto no nos dio Y pues vámonos por acá De este lado ahí hay otro pinche esqueleto Vámonos, vámonos Ahí se güey se me dio Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que encontrar una pequeña cueva E ir por madera O sea, primero vamos a ir por madera De este lado Sí, este lado Vamos a ir por madera primero Y perdón por no poder subir videos Pero creo que voy a tener complicaciones Porque según yo El pinche El clima aquí en México Está muy de la verga O sea, tenemos Como que es un problema climático Con el aire ¿Dónde está el árbol? No logro ver el árbol Qué pinche fail No logro ver el árbol O sea, qué verga Los shaders Sí me dan la madre No logro ver el árbol Tenemos un pinche cambio climático Así de muy de repente Y pues hay mucho viento Y pues hay cortos Y todo ese desmadre Y pues el día de ayer Sufriéramos accidentes Aquí con el aire Y pues igualmente Que el día de ayer Estuve por... Bueno, estuve viendo Los comentarios del video anterior Y la verdad es que hay unos Que no... Ay, ¿qué es eso? ¿Es un esqueleto? Que no, pues... Quise contestar Por tener decencia Digamos, respeto A las personas Que sí comentaron bien Dijeron, wow, esa Shida Y hay otros que me mandaron En sí a la verga En pocas palabras Diciéndome que estaba muy Muy rateado eso Que me fuera con Vegeta Y que me fuera con todos Sus pendejos Así que pues Ni les hice caso Dije, ¿para qué molestarse En ese desmadre? Sí, pues los podemos abrir A la verga Y cabrón, estamos bien aquí Aunque no se baje el zombie Todo está bien Tenemos esta cubeta Pero quitaría la luz Así que... No, 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 no Este pendejo Si se va a bajar ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Podemos hacer una mesa De crafteo Pero no creo que me sobre para Para una espada Recuerden que había hecho una Pero me mataron Y pues Perdí todo lo que tenía Gracias al Inferno de Mobs Y como les decía Tuve que desactivar la Tuve que desactivar la La piche Ahí está La cosa Se llama La dificultad Para poder desactivar ese mod Vamos a subir por aquí De Holy School No sé qué va a pasar Con esa cosa No le alcanzo a dar Tengo un balde de agua Para poder subir por él Pero así Si me pongo unos putazos El primero Hijo de su puta madre ¡Ya les dije! Que se le lleve la corriente Que se le lleve la corriente Y apagamos la lava No, man Es que fail Bueno, ya Quítale el agua Dame el agua Dame el agua Dame el agua Ahora te doy mi polla No, no es cierto ¿Dónde está el zombie? Aunque me toque Estoy muerto No me toques Tenemos algo de carne Aunque sea de zombie Como saben La de zombie no te mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los diodos? Aunque se apara menos la comida Digo, la vida Pendejo, la comida Cállate a la verga Mira, aquí tenemos otro Hijo de su puta madre Tenemos un trozo de De Bugs Tenemos esto que sería Más la vida Hay más cueva Aparte de esto Pero no sé Tengo Puta Me apague toda la luz No ven y verga Ahí está la salida Gracias a los shaders No veo nada Las shaders Los bajeas Los justificados Y vamos a tratar de subir Sé que van a romper la madre Si salgo Pero Así es la serie Así es la serie Vale, verga Recuerden que esta serie Nada más la voy a tener Cada martes y jueves Vamos a tratar de ponerlo Más arriba No, qué velocidad Cabrón No mames No alcanzo a ponerlo Más arriba Es un martes y jueves Esta pinche No sé si está ¿Dónde está puesta? Vamos a ponerlo Un poquito más arriba Ahí estamos Ahora nos devolvimos De este bloque Martes y jueves Solamente Ya le dije Como 50 veces Y gracias Gracias a todos aquellos Que sí comentaron Positivamente Por esta serie No estuvieron escribiendo Mamadas Que copia de Vegeta Que Willyrex Que puto Que pendejo Nada de eso Nada de eso Todos esos me valen vergas El chile Si van a estar así Pues ahí está el botón No me gusta Y simplemente con eso La arreglan De todas maneras Saben que Nadie va a leer De esos comentarios Bueno se los van a leer Pero no los van a tomar en cuenta Trataré de no correr Esperemos que salga de día Tratar de pasar Por donde hay De esos pendejos Que te matan No de creeper Nada de esos idiotas Hijo de su puta madre No tengo que ir A terreno plano Porque entre uno plano Es más difícil que salgan Para empezar a construir Nuestra casita Y dijérame ese capítulo Lo sé Lo sé Y yo creo que vamos a tener Que subir a esa montaña Y esperar a que se pase el día Donde nos quise conseguir lana Para Hacernos una pinche escamas Porque 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 si Porque queremos sexo Sexo con aldeanos No veo nada No veo nada Con estos shaders Bueno Así de noche Después no se ve nada Y así O como Con los pinches shaders No se ve ni verga Tampoco Hay una luz Una pequeña luz Vamos a la luz Vamos a la luz Irán ¿Por qué tienes la W Ahí en esquina? Son unos white points O sea Puntos de locación Eh Y vamos a tratar De igual De verga Hay un pendejo De esos Vamos a ver Si lo podemos matar O si no Que por lo menos Explote ¿No? Ya cabrón No mames Estamos un toque Ahí hay pollitos Podemos ir a cogernos A los pollos Ahí hay borregos Ahí hay borregos Ahí son un pollo No mames ¿Por qué no les puedo dar? Ah ya le di Ahí hay otro pollo 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 No mames Ahora donde verga Nos vamos Ah valespito Vamos a la verga Estamos con un corazón Bueno este Barritas de O muslos de pollo Ya no tenemos Y no mames Nos van a coger Así se empieza Así se empieza Minecraft Aunque digan que no Yo soy bien pro Entonces les madre Pues tú eres pro Yo soy una puta madre Una araña Que no Se le ocurra Aventarse a la muy zorra Desde ahí arriba Porque el chile Se me cortó un huevo No mames No mames No mames Me está ardiendo No mames ¿Hay alguien atrás de mí? No yo no hay nadie Yo estoy haciendo Dios Me está ardiendo El fundillo Como les digo Con un pinche Toquecito Cagado Mierdero Que me caiga Desde un pequeño Puentecito Me rompo la madre Cabrón Pero cabrón ¿Qué haces hasta acá? Pues No sé Estoy buscando Dónde alojarme Dónde vivir Y de paso Si encontramos Un buen lugar Para Explotarlo Se lo puede llamar así Que tenemos la La caña ¿Qué sirve la caña? Yo sé mis cosas Yo sé mis cosas Tres muslos Me voy a empezar a morir No mames Tenemos que dejar De avanzar Y buscar comida Bueno aquí chingando Los pollos Chin que su madre Así ya Buscamos Ahora parece Empieza a llover Que no me intoxique Por favor No estoy salado ¿Verdad güey? No mames Vale verga Oh miren Una vaca Una vaca Esta es mi salvación Puta Ven perra Ven Cuando el control Estoy acostumbrado A jugar tanto En pvp Ahí estamos Aquí otro pinche pollo Ven pendejo Aquí madera Hay que aprovechar El día cabrón Ah vale es verga Puto pollo Bingo Aquí una oveja Oh si Si una ovejita Ven perra Ven Ven Ahora nos hace Faltan dos ovejas Y aquí hay otro Pinche pavo Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Ahora si hay que Alejarnos de lo que sea El peligro constante Que sería en caídas Y todo ese desmadre Y está lloviendo Y no traigo gorro No traigo paraguas O sea no es un paraguas Ah no si Comemos Nos chingamos el pollo No te intoxiques Por lo que más quieras Pendejo Haya huevotes Ahora si podemos encontrar Empezar a A coger madera A recoger madera A cortar madera Para tener en el inventario A la mierda A la mierda Vamos bien Vamos bien Esperamos un poco Que se pare de llover Que eso me halagaría Y me Me iría a sentir mejor Mientras nos cogemos Esta vaca Bingo Y pues comemos Para que se nos suba la vida Ya nos vamos a peligro De muerte Otra vez No mames Creo que va a ser El nuevo lugar De destino Y que vamos a empezar A talar árboles Y pues tenemos pedos Con la serie Aquí Hasta aquí se va a quedar El primer episodio Que sería pues Buscar la locación Donde vamos a hacerlo Tratar de sobrevivir El pinche día Y explicarles Como estuvo el pedo De eso de que Las mods no pueden servir Y todo ese desmadre Después de este episodio Todo va a cambiar Porque no va a ser explicación Ahora si vamos a empezar A construir bien vergas Porque ya tengo los videos Y formatos en la cabeza Gracias Gracias por ver el video Y los espero el martes Con esta nueva entrega De The Craft Malone O Craft Malone Como lo quieren llamar Y gracias por aquellos Que apoyaron la serie El primer episodio Y pues los que no Pues sinceramente Se pueden ir a la verga O pues no pueden ver el contenido Si ustedes vienen por las APKs Pues dejen de ver Ese tipo de contenidos Y pues gracias Gracias por ver el video Suscríbete Deja tu like Y los quiero a todos Gracias, gracias Nos vemos en la próxima ocasión Adiós 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 Papus Se me cuidan Se la alaban Adiós No chingamos No chingamos tu pedazo de carne Adiós Aquí nos vamos a quedar Nos vamos a mover ¿Veo? 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 ¡Veo! Gracias.